Solo en mi habitación, rutina diaria Siento una brisa entrando por la ventana Cierro mis ojos y creo que algo no está bien Me dan escalofríos, quedo en shock No sé qué es verdadero o falso Solo sé que no estoy bien La idea es real, comienzo a llorar, me siento normal Es verdad, mi cabeza explotará, mi mente me dice Cállate por Dios que no sé qué va a pasar hoy Se repite Otra vez Crees que la paso bien, que soy feliz, que me gusta la vida Si me veo y no sé quién soy hoy Quiero vivir una vida normal, de un adolescente real El que quieres de mí para poder volver La idea es real, comienzo a llorar, me siento normal Es verdad, mi cabeza explotará, mi mente me dice Cállate por Dios que no sé qué va a pasar hoy Se repite Amar, me resulta difícil de aceptar, quizás comprobar Que yo estoy mal Nunca me dijeron que así era respirar Cuántas veces dije que no es lo que quería No puedo amar a alguien cuando no quiera mi vida Compararme con el resto solo, una tontería Y pienso que crecer es solo una etapa de la vida La idea es real, comienzo a llorar, me siento normal Es verdad, mi cabeza explotará, mi mente me dice Cállate por Dios que no sé qué va a pasar hoy Se repite Otra vez